¿Qué es la burrata de Michelangelo? Os presento la burrata de Michelangelo. Es un queso fresco italiano de leche y nata pasteurizada de vaca. Existe en formato de 100 gramos individual o bien 100 gramos por 2. Y viene con unos 16 días de caducidad. Es un queso en forma de saquito con una pasta aislada en el exterior, igual que la mozzarella, y stracciatella en el interior. Viene siendo nata fresca mezclada con trozos rotos de mozzarella, sabiendo que stracciata en italiano significa hecha pedazos. Su textura es extrafundante y generosa. Sabe a leche fresca, a nata con toques lácticos y ligeramente ácidos. Como vemos es un queso perfecto como tapeo o simplemente ensalada con tomate seco o arlaca, por ejemplo. Para acompañar, aconsejamos un vino rosado, bien frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!